Ya Bueno Y hoy En un nuevo ciclo Se terminó el pasado Cancelaron los productores del otro programa Parece ser que no les gustó La ausencia que tuve Por ese determinado tiempo Así que Es un ciclo atrás, es un ciclo terminado Y se viene Una nueva etapa ¿Cuál es el problema de los cómics de hoy? ¿Y cuál es el problema? El problema no es ninguno Están perfectos O sea, nunca me había gustado Nunca había leído tanto Tampoco esta cantidad de cómics Y variantes y posibilidades Lo que me lleva A que el único problema es Constantine Y tal vez mi odio hacia este cómic Esperemos Que el odio se acabe Entre La cancelación del cómic O la llegada del apocalipsis Que tal vez Siguió de largo en el 2012 Nunca vino Y tal vez nunca venga Entonces Será la cancelación de este Y un día antes de que lo cancelen Haré las paces Y mi rencor Terminará Y así podré pasar a la Siguiente vida Sin esta carga Sin este peso ¿Por qué digo esto? Porque lo leí digitalmente Porque No le quiero dar una oportunidad Eso sí O sea, lo leí Pero sin darle la oportunidad Si lo leí Hubo como detalles ¿No? Como escritura de adulto Como Que dice cosas muy profundas Está alejado del sistema Está en contra de todo Él se mantiene al margen Él es Él es Un sofista Él es tan Tan Inteligente O tan No No inteligente Sino Por eso Usted es ingenioso ¿No? No digamos inteligente Por eso No Acá Ahora Ahora que lo estoy viendo Otra vez Acá John Es como una parte Fuera del engranaje ¿No? Y una parte fuera del engranaje Hace que nuestro sistema No funcione Claro Pero siempre Una parte nueva Hace que el engranaje Se active Y evolucione ¿No? O sea Como Poniendo así Soy muy malo Tengo una sabiduría Tan grande Que estoy más allá Del bien y del mal Cuando creo que Constantín Lo No voy a decir eso Constantín Como se llame Como lo quieran pronunciar Hellblazer Era más Como Un Un sobreviviente Un día por día Cuando realmente Invoca al diablo Lo invoca porque Porque tiene cáncer Y se está muriendo Y No hay Creo Creo que cuando tenía 12, 13 años O sea Me gustaba A mí hubiera gustado Este Constantín Tal Creo Hubo uno que tirara brillito Se hiciera parafernarias Desaparecieran cadáveres Adelante de él Fuera mágico Hubiera más violencia Más acción ¿No? Y en los 90's Me topé con Con Hellblazer Y eran mucho más diálogos Y Confesarte que la magia Era eso Hacerle creer al otro Que está poseído O que le estás haciendo un hechizo O sea Usar palabras complejas Que no tuvieran sentido Y ahí estaba La magia O sea Esto de Mover la mano por acá Y que aparezca la moneda O no Y aparece Esos Esos pequeños Detalles No Explicaba John No había demonios O sea Era O si había Nada más hablabas con ellos O eran Como personas comunes Y acá empieza a haber Toda esta parafernalia De Si fuera como esta búsqueda Del Del personaje En otro continente Para Analizar Estos superhéroes Que No son mágicos O son científicos Con Diferencia a la magia Como un Como un laboratorio Para John Tal vez sería un cómic Que leyerá Si fuera un cómic Donde John Estuviera en otra En otra latitud No tienen por qué Estar todos en Nueva York No tienen por qué Todos ser en Estados Unidos Ahí El universo El mundo Es mucho más grande O sea El horizonte Nunca se ve O sea Siempre hay otra cara Donde ver Entonces Esas cosas ¿No? Si Jeff Lemire Es canadiense ¿Por qué No llevarlo a otro lado? Yo sé que tenés Un editor Que te dice No, no, no Hay que trabajar De esta forma Pero 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 generar una posibilidad O sea Si te digo Si fuera una exploración Un laboratorio de John Para ver estos personajes ¿Por qué? ¿Por qué son mágicos? ¿Por qué Superman vuela? ¿Por qué Batman usa su inteligencia? Eso Eso lo leería Que aparezcan Nuevos Nuevos héroes en otras latitudes O nuevos personajes O nuevos personajes En otros lados O gente común y corriente Que le pasen situaciones Donde está involucrada la magia Donde la locura Los envuelva Donde la posesión Sea un hongo O en un mal viaje No sé Las posibilidades Justo con Con Johnson Infinitas Y las redujeron En un espacio Muy Muy chico ¿No? Como Como Nueva York Y bueno Y parece que se va A un hotel En la Antártida No sé Donde se va El hotel este De Cristal O sea Si viaja Va a viajar mucho Obviamente ¿No? Hay aviones Y se le aparecen Demonios Pero No sé Yo creo Que estoy en la etapa Donde quiero eso Quiero los diálogos Quiero Quiero que No sé Era más intelectual Quiero que haya otra Que pasen otras situaciones Por eso tal vez Odio Este cómic Por ahora Otra cosa En los noventas Jimmy Delano O que también trabajo En Hellblazer O de un rato Y Frank Whiteley Cuando hicieron Visión 2020 Y yo era chico Y estaba leyendo Tal vez me acerqué Igual de erróneamente A cómics Tendría que haberme acercado A los A los más conflictivos O a los que más No sé Justo a Marvel Tal vez me tendría que haber acercado Al Phoenix Y todo lo que estaba pasando Con los X-Men Me acerqué a vértigo No sé por qué Pero me acerqué a vértigo Cuando en realidad Me gustaban más Las explosiones Y otra cosa Pero en visión 2020 El personaje principal Que ya está enfermo Y llega hasta la cima De estos grandes rascacielos Y llega a la ciudad Ya está poseído Ya está poseído por la enfermedad Y lo que quiere es destruir al mundo Quiere que sea el fin Y él Y él ser el causante De este fin ¿No? O sea Entonces está parado ahí Pensando Los voy a infectar a todos Voy a destruir a todos Pero en ese momento Que va a dar el salto En ese momento Que se va a venir Y dice Ay casi me vengo Prematuramente Ejaculador Precoz El tipo frena Y levanta la vista Y ve que el horizonte es O sea No se acordaba Qué tan lejos llegaba la ciudad No se acordaba los límites Porque hacía mucho Que estaba al ras del piso Y no tenía perspectiva Entonces Esos detalles El mundo es mucho más grande Está plagado de cosas Y él solo no lo puede infectar todo Ni destruirlo O sea Siempre va a haber más Por más bombas atómicas que tienen Siempre va a haber un lugar Libre de eso O que escape a eso En este caso Es el número uno John ya tomó un avión Voló hacia otro lado Pero igual Su centro de operaciones Si lo quieren decir Su lugar de vida Es Nueva York Porque ya está planteado En la primera página Dice Nueva York No quiero que lo lleven Al lado de la película De Keanu Reeves O sea Ahora no me digan Que fue un exitazo Y que todo el mundo Se acuerda de Constantine Por esa película Cuando es un cómic Esa de los editores Y de los escritores Que pasa Para que quieran hacer un cambio Si creo que tienen que revitalizar El mito Es un mito muy joven No es la gran figura Hellblazer o Constantine Dentro de los cómics Entonces No es un box populi Donde todos saben Que es O que hace O a que se dedica Pero Pero eran historias Buenas O sea Siempre había una historia Siempre había Personajes que Que afectaban a Johnny Y lo hacían Virar de dirección Hacia otros lugares Otros continentes Y acá si Se va a un lugar Pero se va a un hotel Un hotel Se va O sea No se va a Un hotel con una iglesia O sea Por que la obsesión Con las iglesias Y Ese tipo de Rituales Y mitos No se Veo un altar Yo veo un altar Con una cruz Es una iglesia Para mi En un hotel De hielo Sacado de la película De Gene Pong De Pierce Rossman O sea No me jodan ¿Por qué pasan Esas cosas? ¿Por qué no se involucra Con otra cultura? Cuando en Hellblazer Vas Si va a Australia Trata de Hacer un hechizo Con las personas De ahí Con Con sus parámetros Con sus referencias No trata de imponerle Cosas a ellos Porque justo Cuando vas a buscar Te tenés que involucrar Con ese lugar Y Y estar metido ahí Para que te enseñen No para vos Llevar Como conquistador Y plantar una bandera En la luna Creo que Ahí está Mal encarado Este Hellblazer No sé Es como de Big Bang Theory Que al principio No me gustaba Y no lo aceptaba Como un programa Y me pareció Que había clichés Y pasa tanto tiempo Y tiene tantas temporadas Y lo quiso ver Y me gusta Y lo sigo viendo Y empiezo a ver Otros programas Que se tocan En ciertos aspectos Y ves The Community Y no lo quiero comparar Porque The Community Tiene un presupuesto Mucho más grande Se nota En cuanto a producción Y en cuanto a Escritores Y todo Pero ves como están Planteados los personajes Como está escrito Y son más simples Y se involucran Con el juego Y los dos personajes Que están Están adentro del juego Y no tienen que ser Grandes coleccionistas Porque no tienen dinero Porque van a una Universidad comunitaria Por todas estas cuestiones Pero quieren divertirse O sea Nada más dando la cabeza Y en Big Bang Theory Cada vez Bueno Se fueron puliendo Los chistes Cada vez Igual son un poco más Hacia la comunidad Del cómic Más referente A eso Tal vez un poco También a las películas Porque es un espectro Más grande Donde se puede involucrar Más gente Y lo que hace Tu programa Justo uno de televisión Es tener un público Más grande Si no te cancelan Eso se entiende Pero Que se yo Creo que Que en el otro programa Donde Community Es mucho más sutil Ese tipo De comentarios Que aparecen Todo el tiempo Y si no pueden usar El nombre De Doctor Who Inventan Inspector Time O algo así No me acuerdo Ahora el nombre Te das cuenta De las referencias Como las usan Todo el tiempo Y como hacen Las conexiones Y es de la Dura 30 minutos Igual Y se vuelve Mucho más complejo Y dentro Del juego Que los adultos Lo perdemos Porque Hay que hacer Otras actividades El juego Es muy desgastante Y te roba Mucho tiempo En esta escuela O esta universidad Donde parece De autoayuda Y donde todos Se terapean Todo el tiempo Lo más divertido Es como se la pasan Jugando E ingeniándoselas Para no estudiar Cuando en The Big Bang Theory Todos son como científicos Y genios Que no ganan mucho Pero Tienen para comprarse Juguetes Y todo Lo que quieran Entonces Mientras más cantidad De shows tenés Mientras más cantidad De cómics tenés Más como espectador Querés Que lo que consumís O lo que te gusta Sea mejor Que Que se esfuerce más Y te den un producto Un producto bueno ¿No? Si no termina pasando Como esto Cancelan Una revista Que no era mala Y no me estaba Los últimos Los últimos días De show No me encantaban Pero yo era fan Y lo iba a seguir Coleccionando A morir No me importa Que no No tuviera La dirección Que yo quería O Que no cumpliera Mis expectativas Eso no me importa Me importa La revista Y que soy fanático De ella Y que en algún punto Va a volver a cambiar Ahora sé que no Va a volver a cambiar Porque ya no está No existe Entonces no puede haber Un cambio Un giro vertiginoso Le pusieron fin Fin del viaje Fin The end of this journey El pub donde va a tomar Una cerveza Entonces Se acabó Lo llevan a otro universo Está bien Que hagan eso Hay muchos universos Hay los que quieran Pero lo hacen Como un joven Arrogante Salir fuera del sistema Mago Peligroso Peligrosísimo Porque está fuera del sistema No era peligroso Con nadie Volvemos a lo mismo Quería Sobrevivir Ser el más astuto O ingenioso Para hacer la cantidad De cosas La menor cantidad De cosas posibles Y Sí No tener que trabajar No tener que ir a Pero no quería ser El mejor Mago O sea Tal vez en los inicios O cuando era joven Que empieza a estudiar Las artes Pero En un punto Igual cuando te volves adulto O te volves cínico Y decís Uy que idiote Es una tontería La magia es de esta forma Ya aprendí como es No necesito que nadie Me la explique Y Soy el mejor Y se acabó Tal vez Es un nuevo inicio Y una nueva arrogancia Hasta que se dé cuenta De que todo está cubierto De brillos Y Cortinas De Que los usaba muy bien En sus otros En Hellblazer Pero de una manera simple Y a veces las cosas Cuando más simples Son Más complejas O sea No tiene que O cuando más parafernalia Y más maquillaje ahí Es que están disfrazando Una carencia importante De De historia Que no hay La disfrazan con Una mujer Gritando al final Te voy a corra Te voy a atrapar Constantin Algo así le dicen No me acuerdo En la última página Y él se va Dejando Ah Do you believe up your Dejas atrás tu reputación Constantin No me Y mata A un supuesto amigo Creo que es como La introducción No sé No vamos a lo mismo Él no era O sea Tal vez hubiera Traicionado a alguien Que no le cayera Tan bien Un demonio O algo así Pero Pero otro ser Igual es un engaño ¿No? Y le puso Un hechizo Dentro de este personaje Cuando esta señora Se lo lleva al infierno Lo tiene que regresar No sé Pueden pasar esas cosas Porque es un mago Pero Y ¿Qué tienen de malo Los cómics de hoy? Nada Digan ustedes Si estoy Equivocado Por Constantin Quien lo Quien lo apoya Y La cosa es seguir dialogando La cosa es seguir viendo Que sucede ¿No? En nuestra nueva etapa De este programa Donde Habrá Vertiginosos Subidas y bajadas De diferentes cómics Espero que el presupuesto Alcance Para comprar cada vez Más cantidad de cómics Y si no Verlos digitalmente Como algo Con Constantin Que no pienso comprar Y lo bajaré Pirata Ni siquiera Digitalmente Comprado Para no Tenerlo En mi colección Pero bueno Veamos Que Que pasa En esta siguiente etapa De este nuevo programa Que hay de malo Con los cómics De hoy Que hay de malo Que hay de malo